Con estas palmas para el Inseñor ¡Jalul, Jesús! ¡Jalul, Jesús! ¡Jalul, Jesús! ¡Jalul, Jesús! ¡Jalul, Jesús! Lo bueno, primero husus ¡Suscríbete al canal! 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 El principio del círculo El principio del círculo El principio del círculo Ahora se puede Se puede Ahora se puede Se puede Señor 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 Si pudieras ver, si pudieras ver, si pudieras ver. Tu paciencia, mi hermana, el Señor, mira Jesús, Jesús. Mira Jesús, despegue. 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 Tu paciencia, mi hermana, el Señor, mira Jesús. Mira Jesús, despegue. 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 ¿Quién es tu salvador? ¿Quién es tu salvador? ¿Quién es tu salvador? ¿Quién es tu salvador? ¡Suscríbete! 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 de Dios está en este lugar su presencia lo siento en mí